Los hospitales, por cierto, sí son prioritarios para ser conectados y van a conectarse prácticamente todas las clínicas rurales y todos los hospitales del país en los próximos meses muy rápidamente. En realidad yo creo que es una cuestión de muy poco tiempo. Tenemos ya bastantes más conectados hoy en día y vamos a conectar muchos más en las próximas semanas. Es muy importante y en eso estamos procurando tener un sistema de internet abierto en cada una de las zonas públicas, de tal manera que la gente se pueda comunicar con teléfonos inteligentes desde ahí mismo a sus casas y dar información, que es, digamos, muy importante desde el punto de vista de salud. ¿Cuál es el nombre de esta ruta para que ellos puedan conectarse, encontrarla rápidamente? No, es la nuestra, es internet para todos. Es telecomunicaciones e internet para todos.